Quiero verificar que el sonido está bien y que estamos... Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, Michael. Un saludo muy especial para todos ustedes. De verdad, qué grato estar en este evento. Yo quiero saludar en primer lugar al embajador británico, al gran amigo Colin Martin Reynolds, a ustedes, miembros de la Cámara Británica, a los amigos de KPMG, a Camilo Bueno por la organización de este evento, a la doctora Beatriz de la Secretaría de Transparencia, a los amigos de FEDESARROYO, aquí presentes en este evento, como siempre, innovando y marcando nuevos horizontes en los temas de transparencia y lucha contra la corrupción, a los representantes de la firma Vigario y Rutia y de la firma Control Risk, que sabemos no solo la experiencia, sino la sabiduría con la que ha manejado estos temas. Yo quiero simplemente arrancar diciendo la gran oportunidad, la gran pertinencia de abordar este tema, como lo señalaba el señor embajador y Michael en la introducción. Me parece que en estos tiempos de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, y por supuesto, de pronto, de crisis política, la transparencia parece como uno de aquellos elementos absolutamente indispensables, insustituibles, a la hora de afrontar los desafíos que nos ha puesto la pandemia a todos. Y por eso no es un tema menor, es un tema que, digamos, es la apertura de la lucha contra la corrupción por una puerta que, digamos, es la puerta optimista, en el sentido de que el Estado, con unos escenarios de transparencia, puede combatir la corrupción independientemente de todas las herramientas de los Estados para combatir ese flagelo. Y solo basta destacar, porque esto ya se volvió un lugar común, citar cifras de lo que representa hoy la corrupción, y simplemente destacar que además de todo el daño que le hace a la legitimidad del Estado, de la forma como frena los procesos de desarrollo, suspende el crecimiento, lesiona las bases de confianza de la sociedad, hoy por hoy se constituye un elemento trascendental para adelantar la reforma social que está basada en el gasto público, que requiere ingentes cantidades de gasto público y por ente de contratación pública, en un escenario donde lo normal ha sido el ejercicio de facultades excepcionales consagradas en nuestras constituciones con la lesión paralela en muchos de los casos de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo quiero destacarlo, porque al fin y al cabo la posibilidad de prevenir lo que llamamos los abogados el daño antiguo, es decir, la lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos viene de la mano de políticas públicas de transparencia. Entonces es claro que hoy en día la corrupción, además de ser uno de los peores enemigos de la democracia, lesiona sistemáticamente y cada día de manera más sofisticada, incluso acudiendo a la tecnología, los derechos fundamentales y por ende se constituye en uno de los obstáculos más grandes el desarrollo. Ese es un enfoque nuevo, digamoslo relativamente nuevo. El enfoque tradicional veía incluso en las teorías de algunos de los economistas que algún grado de corrupción era casi que ineluctable dentro de las sociedades, es decir, ahí estaba, había que tratar de manejar, pero realmente la forma como ha crecido la corrupción, el atentado contra el patrimonio público, los sobornos a nivel nacional e internacional han puesto además un actor que yo lo destaco como lo más importante de esta reunión que es el sector privado para combatirlo. No solo porque siempre existe en el sector público, en la corrupción del sector público, en la generalidad de los casos un agente privado, es difícil encontrar un funcionario público que soborne a otro funcionario público, sino generalmente que hay actores privados por fuera del Estado o del sector público alternando y por supuesto repercutiendo sobre la ética pública en la integridad, sino además que se ha convertido en un factor esencial para las políticas anticorrupción de los Estados. Es decir, hoy no se concibe la posibilidad de la lucha contra la corrupción sin contar con el sector privado. Esa percepción del sector público que sigue siendo generalizada en el sentido de que la corrupción está aumentando, nos está atacando, hay unos altos índices de impunidad en materia de corrupción. Ayer la Fiscalía de Colombia revelaba esa cantidad de porcentajes muy ligada además a los temas de la corrupción política, al abuso del poder, a la concentración del poder, a la debilidad de los controles a nivel de los organismos y sobre todo a instituciones débiles que no son capaces, digámoslo así, de ponerle un freno a esos abusos. Todo eso además por supuesto encuentra en la transparencia una herramienta tremendamente eficaz. La transparencia que está ligada además por temas de carácter legal, claro, porque hay imposiciones de carácter legal, pero sobre todo por estándares éticos que tienen que ir mucho más allá de la ley. Y ahí quiero destacar precisamente esa gran reflexión que se ha hecho en el sector privado, esa gran reflexión que se ha hecho en los instrumentos internacionales. El señor embajador mencionaba los compromisos internacionales de Colombia a raíz de su admisión como parte del grupo de la OCDE, que ha sido un diálogo permanente con el gobierno en ese sentido y por eso es trascendental que este debate lo centremos de alguna manera en las responsabilidades públicas pero también en las responsabilidades privadas. El sector privado es un protagonista de la escena de la corrupción y lo es porque el Estado por aquellos inescrupulosos busca ser capturado. La financiación de la política que sigue siendo nosotros hemos dicho siempre como una especie de pozo séptico de donde sale una gran cantidad de prácticas un sector privado que quiere involucrarse en la contratación cobrando seguramente favores en términos de la relación entre el financiamiento de las campañas y la concesión de la contratación pública en los gobernadores. Todo ese es el origen de prácticas corruptas que tiene que ver indiscutiblemente y que choca con los escenarios de transparencia que tenemos que fomentar. Lo que hay que decir es que es un problema que lo tenemos que resolver entre todos. Es decir, aquí esto no está monopolizado en el sector público como un elemento esencial para que de aquí en adelante sean solo responsabilidades públicas y por eso aplaudo la realización de este evento. Temas como la responsabilidad social empresarial que fue digamos la primera tendencia y el primer camino por donde entró el sector privado a mirar los temas de la corrupción. Temas como el gobierno corporativo más compliance y sobre todo el liderazgo ético a nivel de la empresa que eso no está escrito en las normas no va a ser producto de las normas es un elemento esencial. Esos cambios culturales que se vienen generando y que hay que también acelerarlos porque al fin y al cabo la tecnología y permítanme ustedes que lo digan no trae consigo un chip ético necesariamente sino eso hay que marcarlo desde afuera. La tecnología puede ser utilizada como ya lo he dicho por quienes están protegiendo los recursos del Estado como por quienes no lo están para decirlo de la manera más diplomática y de ahí la importancia de los estándares éticos que se marquen dentro del sector privado y por supuesto dentro del sector público porque cada vez más este es también un elemento nuevo en el tema de la lucha contra la corrupción lo hemos señalado siempre en el marco del sistema interamericano la corrupción es un motor de violación de derechos humanos y de derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso es esencial mencionarlo y es esencial mencionarlo porque una cultura de transparencia y de legalidad se deriva precisamente de un elemento ético de la protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso es que la ética exige tener unas instituciones fuertes exige tener unos organismos de control autónomos lo que se llama dentro de la autoridad anglosajona la accountability horizontal es decir la responsabilización la rendición de cuentas que el poder ejecutivo y legislativo y judicial tiene que hacer y para eso existen unos órganos de control con autonomía constitucional como es el caso colombiano. Pero el debate y en eso ustedes sí que nos pueden ayudar es la brújula ética que hay que ponerle a la tecnología de aquí en adelante para cumplir con estos parámetros de transparencia que son esenciales en este momento. Con el ánimo por una parte de combatir la impunidad y por el otro lado desincentivar a los corruptos. Este encuentro por eso digo yo se celebra en un momento muy estratégico a nivel económico a nivel político a nivel social cuando hay nuevos retos para los estados y para la ciudadanía. La gran pregunta es si todo el esfuerzo que veníamos haciendo de atrás para la imposición de una política pública una real política pública de transparencia es lo que es correcto en este momento o tenemos que seguir incentivando nuevos escenarios. La canalización de las demandas sociales y lo digo por lo que ha sucedido en Colombia y no solo en Colombia sino en varios países de la región y es que frente a la relajación de los controles que implican el uso de las facultades excepcionales para quienes están al frente de los gobiernos pues han aparecido nuevos hechos de corrupción y nuevos actos que tienen que ser condenados y que tienen que ser sancionados y todo eso es lo nuevo que ha venido sucediendo dentro de la pandemia cuando estalló la COVID-19 veníamos con unos parámetros de comportamiento a nivel de control pero tenemos que seguir sofisticándonos la corrupción a nivel territorial por ejemplo departamental y municipal se disparó aquí hicimos una alianza entre los tres organismos de control en un programa que se llamó transparencia por la emergencia precisamente para decirles aquí vamos a poner un muro aquí en una muralla no solo ética sino legal para frenar todas esas prácticas donde eran los recursos precisamente más necesitados que nunca por los colombianos de los cuales estaba abusando entonces fuera de la escasez de recursos que tenemos en nuestras sociedades le añadíamos que esos recursos estaban destinados a los grupos más vulnerables que son precisamente los que más nos comprometen a los organismos de control como para evitar una crisis financiera como para proteger el empleo tantas cosas que requieren leyes a la luz del día como se dice normalmente en inglés y eso es muy importante mencionar esas leyes y esas políticas públicas a la luz del día pues están precisamente amparadas por la transparencia de tal manera que esa combinación de mecanismos de transparencia y de fiscalización de las finanzas del Estado buscan evitar que los recursos públicos que se van a aplicar a la crisis que son cada día mayores insisto en ese gasto público inmenso que está cayendo precisamente para solucionar los problemas sociales la crisis social ese estallido social que estamos viviendo que tiene que ser atravesado por ese factor de transparencia que es esencial para que la gente tenga certeza de cómo están siendo utilizados esos recursos públicos de tal manera que hablar de esto es hablar yo diría que de la premisa mayor de lo que debe gobernar la actuación del Estado aquí en adelante y por supuesto del sector privado porque lo que aumenta coetaneo paralelamente es la contratación y ahí necesitamos exigir muchos más controles mucho más criterios éticos a la hora de la distribución de esos recursos por eso la importancia de encontrar nuevas metodologías la importancia de ver cómo podemos avanzar en la transparencia la importancia de una religión de la sociedad que permita una planeación adecuada que permita actuaciones preventivas anticipatorias para ponernos indiscutiblemente un paso adelante de los corruptos que creo que es lo importante si nosotros vamos a cuestionar la gestión del Estado y las acciones de los corruptos debemos aportar sin duda alguna como sociedad herramientas para el cambio y no ser simples espectadores eso de estar de convidados de piedra en que se van configurando además nuevas tendencias y que no haya respuesta del Estado es lo peor que le puede suceder a una sociedad en este momento según precisamente los estudios de tantas firmas en este momento encargadas de la seguridad corporativa yo creo que Control Race puede verificar esa afirmación sin duda alguna de la pandemia del coronavirus ha sido motor para el fraude y para la opacidad para la discrecionalidad que siempre es el mayor cómplice de la falta de transparencia dentro de las sociedades y por eso tenemos que frenar además los actos de corrupción que implican violación de derechos fundamentales dentro de las empresas y dentro del sector privado este es un debate fundamental en este momento en Colombia e insisto que siempre estando al sector privado más adelante en las herramientas analíticas y tecnológicas sí que nos deben acompañar en ver cómo vamos a modernizar estas herramientas nosotros de parte de la Procuraduría General de Nación venimos en ese proceso de virtualización de digitalización hace más de tres años yo logré unos recursos de la cooperación internacional y unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que se han dedicado integramente a la creación en este momento son más de 15 diferentes herramientas analíticas de las cuales no disponía el Ministerio Público en Colombia y que son fundamentales y que son el complemento perfecto para además la obligatoriedad del acceso a la información que tiene el sector público en este momento estos instrumentos digitales han crecido repito en la mayoría de los casos sin una orientación sin un norte muy claro desde el punto de vista ético y esa es una gran responsabilidad del sector público y sector privado como también es la gran ocasión para fomentar que las soluciones tecnológicas nos ayuden a proteger la denuncia ciudadana con una mirada anticipatoria en un proyecto de ley que ha sido presentado por el gobierno y por varias entidades del Estado del cual seguramente va a hablar la doctora Bertris la puerta de la Procuraduría General de la Nación y este fue un estudio y lo quiero destacar hecho con FEDESARROYO entiendo que el doctor FEDESARROYO va a hablar de eso más adelante insistimos mucho en la necesidad de la protección de los denunciantes de los quejosos de quienes son colaboradores en la lucha contra la corrupción por primera vez Colombia va a disponer de una herramienta de esa naturaleza es decir una cantidad de elementos nuevos tanto en las convenciones internacionales a nivel interamericano como en la convención global la convención de Naciones Unidas la convención contra el soborno transnacional de la OCDE son tantos instrumentos con tantas nuevas herramientas que hacen parte además de nuestra legislación interna porque todas ellas se han convertido en leyes de la república mediante aprobación en el Congreso de la República y creo que eso es absolutamente esencial esa capacidad preventiva es importante como lo es y ya lo voy a mencionar las acciones desde el punto de vista disciplinario que puede adelantar el Ministerio Público desde la Procuraduría General de la Nación por ejemplo hemos querido responder a esos desafíos cambiamos la estructura interna de la Procuraduría creamos una Procuraduría delegada para la defensa del patrimonio público la transparencia la integridad e iniciamos esa incorporación de herramientas analíticas en el proceso de modernización que ya les he mencionado desarrollamos por ejemplo un modelo de analítica para la detección de riesgos de corrupción en la contratación y la herramienta digital de transparencia porque es la Procuraduría General de la Nación de Colombia la que tiene la obligación de poner en marcha y de vigilar el cumplimiento de las herramientas de transparencia en Colombia con la ley de transparencia por ejemplo hemos aumentado el número de entidades sometidas a esa vigilancia e incluso hemos adelantado procesos de carácter disciplinario en el caso de 12 entidades o sujetos obligados a la ley de transparencia que no han cumplido con sus obligaciones legales esos presuntos incumplimientos de la ley de transparencia de las obligaciones derivadas de la ley de transparencia son importantes porque al final cabo marcan no solo una tendencia en Colombia sino en el resto de América Latina es una tendencia que se está imponiendo en una reunión reciente Colombia fue sede y esto lo debo mencionar del décimo noveno encuentro de la red de transparencia de acceso a la información en las que participaron actividades en las que participaron expertos de Europa y Estados Unidos dentro del programa eurosocial de la Unión Europea que es un intercambio de políticas públicas entre Europa y América Latina esa cooperación internacional ha sido crucial también para entender lo que se está haciendo en el mundo desarrollado y por ende hay una cantidad de buenas prácticas de lecciones aprendidas positivas y negativas que hay que poner en marcha y en todas aparece como regla fundamental el sector privado esas herramientas de transparencia por ejemplo en la discusión de la reunión de la red de transparencia de acceso a la información tenían que ver con la con la actividad parlamentaria por ejemplo una actividad parlamentaria que precisamente por la virtualización exige mayores estándares de transparencia en este momento el tema del género todos sabemos por ejemplo las dificultades que se están dando a nivel de la violencia doméstica la forma como se ha recrudecido agudizado la violencia doméstica en nuestros países durante el confinamiento la delincuencia en fin una serie de datos además que son fundamentales para manejar en relación con el diagnóstico de lo que ha venido pasando a nivel de la defensa de los derechos ciudadanos durante esta pandemia yo quiero concluir con varias afirmaciones que me parecen importantes y que resumen un poco el mensaje que yo quería enviar destacando de nuevo lo importante que es este ejercicio que se está realizando primero la tecnología ha sido un gran aliado en la democratización de las sociedades ha sido muy importante en un país tan extenso como Colombia en temas de territorialización de territorialización de políticas públicas pero de controles sobre los bienes los servicios públicos y la contratación buena parte de todas estas investigaciones que hemos hecho durante la pandemia no hubieran sido posibles sin esas herramientas de control de riesgos de contratación por ejemplo que se ha puesto en marcha en los últimos años en las entidades de control es claro que hay que seguir con todos los esfuerzos por eliminar los sobornos y la corrupción entre ciudadanos y empresarios que por supuesto y sector privado como se ha venido presentando hoy en el internacional y aquí destaco los esfuerzos que han hecho las entidades de control para combatir la corrupción multinacional que se ha venido presentando en los últimos años y yo creo que hay una senda que hay que seguir una senda además a la cual le hemos añadido un factor fundamental que también aparece si ustedes me dan un minuto y la explico en la ley que hemos presentado al Congreso de la República y es la necesidad de abordar y aquí también ha sido gracias a muchas instituciones a tanques de pensamiento del sector privado lo hemos discutido con FEDESARROYO con el Instituto de Ciencia Política con la Fundación Vórtas que es hora de comenzar a hablar de las víctimas de la corrupción es hora de comenzar a hablar de las indemnizaciones que deben operar automáticamente cuando se produzcan esas condenas de corrupción eso no ha existido en Colombia a nosotros nos tocó por ejemplo en el caso de Odebrecht acudir a una acción popular exitosamente fue resuelta y implicó la sanción indemnizatoria más grande que ha puesto un tribunal en América Latina en América Latina lo subrayo porque en el caso de Estados Unidos el Departamento de Justicia lo hizo pero en América Latina la decisión judicial más importante la impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una sanción de más de 280 millones de dólares contra esa multinacional a raíz de una acción popular un class action como se dice en el derecho anglosajón que interpuso la Procuraduría General de la Nación entonces me parece muy importante todo esto y hemos querido incorporar unas normas para que comience en Colombia a hablarse de víctimas de la corrupción para que esas indemnizaciones impliquen que como se dice coloquialmente le estamos sacando el dinero de los bolsillos a los corruptos para devolverse al Estado en un proceso de recuperación del patrimonio público por eso creemos además dentro de todo este esquema la necesidad de insistir en los estándares éticos es fundamental la necesidad de poner la ética en la cúpula de las empresas y del sector público las instituciones de compliance las oficinas de cumplimiento tienen que estar en la cúspide de las instituciones públicas y privadas de las entidades que están viendo claro el problema ético muchos lo ven como un gran obstáculo para la consecución de determinados objetivos un error muy grande porque la ética y el cumplimiento de las normas se ha demostrado se convierte por el contrario es en un aliciente en un incentivo para que la gente trabaje de manera más eficiente y en términos de los balances contables en los resultados lograr éticamente algo que tampoco estaba claro en el pasado entonces me parece que esa esa promoción de la cultura del respeto por lo público que ha sido también una de las grandes banderas de esta procuraduría porque hemos dicho este es el ministerio público y el ministerio público busca la protección de lo público y en la protección y el respeto de lo público no solo están involucrados los funcionarios públicos sino también los empresarios y los representantes del sector privado esa sumatoria de esfuerzos de lo público y de lo privado hacia la preservación de los objetivos del desarrollo y del proceso de una sociedad es fundamental para que ella se dé por eso hemos tratado de traer esas herramientas internacionales que están consagradas en ese proyecto de ley un proyecto de ley que creo que da un paso adelante en la modernización y particularmente estas dos que les quiero mencionar como también el inicio de toda la discusión de la responsabilidad de las personas jurídicas en los actos de corrupción un debate además que se va a dar en el marco de la discusión del debate legislativo de esa ley en el Congreso de la República un elemento final que es esencial dentro de las nuevas pautas es la vigilancia de los recursos públicos cuando los particulares ejercen funciones públicas y perdónenme que me refiera a esto porque es crucial para entender cómo se puede controlar y vigilar los recursos públicos en plena pandemia son los recursos de la salud en este país veníamos sosteniendo que las actividades por ejemplo de las empresas promotoras de salud eran actividades privadas que no tenían control de ninguna naturaleza nosotros dijimos cuando llegamos a la Procuraduría un momento aquí estamos hablando de un derecho fundamental consagrado en la Constitución es la salud pública aquí estamos hablando de recursos públicos cuando hay recursos públicos es fundamental hay un servicio público reconocido hoy más que nunca además por la tentarea que hay en el mundo estamos hablando de la necesidad de vigilar esos recursos yo creo que gran parte de las acciones tanto preventivas disciplinarias y de intervención judicial porque también hemos repuesto acciones populares para proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos han tenido que ver con la salud pública fíjense cómo eso nos concierne a todos también porque nadie está exento de terminar en una unidad de cuidado intensivo por lo que se está presentando hoy en día a nivel mundial y en ese momento vamos a ser conscientes de lo que representa defender ese patrimonio público que representa el cuerpo médico y todo el sistema de salud de un país en plena pandemia entonces allí hay un elemento que ha sido esencial y es un elemento doctrinal sobre el cual hemos avanzado en esta gestión de la Procuraduría General de la Nación y que tiene que ver por supuesto con la ETI nosotros no podemos dejar los recursos públicos de la salud a la buena de Dios al amparo de quién sabe qué tipo de controles cuando tenemos la obligación desde los organismos de control de vigilar la inversión la probidad la integridad con la que se manejan esos recursos públicos esos son básicamente los elementos que yo quería mencionar en la mañana de hoy felicitándolos y diciéndoles además que estamos en absoluta disposición de estar en contacto con ustedes de sumar fuerzas ahí va a haber un gran debate legislativo sobre esa nueva ley de probidad de integridad de transparencia que se presentó al Congreso de la República y yo creo señor embajador Michael y todos los panelistas que es muy importante que nos involucremos en ese debate porque es una oportunidad que no podemos desperdiciar los felicito por haber creado este espacio desde el segundo por los éxitos estoy seguro que van a venir y de aquí en adelante estamos jugando esfuerzos entre lo público y lo privado para poderle ganar esta patata de corrupción con las herramientas de la transparencia que son las más importantes para ganar esta patata gracias 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 gracias